¡Suscríbete al canal! La gente a veces no tiene conocimiento exactamente qué es el stop motion. ¿Qué es lo que nos podrías decir al respecto? Pues el stop motion es una técnica que es animar cuadro por cuadro, o sea, 24 cuadros por segundos o puede ser 12 cuadros por segundo, ¿no? Depende de cómo quieras que se vea, ¿no? La animación. Si es más fluido o menos fluido. ¿Cuál es la diferencia entre 12 cuadros a 24 cuadros? Pues 24 cuadros es cuando tú lo ves en pantalla y lo ves como súper fluido. Ya el 12 sí se… o sea, un ojo como muy entrenado o experto sí lo llega a ver, otro creo que no. O sea, hay películas que hacemos, por ejemplo, en La Noria y Jacinta, si hay unas escenas a 12 y otras a 24, ¿no? O sea, 12 es como… y 24 es más fluido. Ahora, dramáticamente, cuando tú utilizas una y la otra, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuándo utilizas la de 12 y cuándo utilizas la de 24? Pues en este caso, por ejemplo, en el inicio de La Noria fue a 12 con la niña cuando salta, ¿no? Y ahí lo pusimos más lento. Creo que fue también por cuestiones de tiempo y… pues sí de tiempo, ¿no? Porque el corto dura 8 minutos y queríamos como… en realidad a mí me gusta más a 24, que fluya todo a 24, pero el 12 te hace que sea como más… más rápido el proceso. Ok. Ha habido un gran cambio de lo que era la animación, la stop motion, hace 10, 15 años, que se estaba empezando, que era todo como más rudimentario, no había tantos apoyos, a lo que es ahora y lo que se pretende que se convierta. ¿Cómo fue tu proceso para llegar al stop motion? Pues yo estudié comunicación y sí, tienes razón, no había… era la carrera, pero era totalmente abierta, ¿no? Eran tres materias de periodismo. Tres materias de… no sé, de gestión cultural. Entonces tú te acababas las tres materias que querías y ya no había… o sea, no había de animación, ¿no? Lo que había era multimedia en ese entonces. Entonces, más bien saliendo de ahí, fui al foro de Hasta los Huesos y del octavo día. El octavo día no me tocó verlo animando ni nada, pero Hasta los Huesos sí me tocó verlo, que estaban animando Luis Tellez y René Castillo. Cécil Lagos hacía como todo lo que es diseño de producción y… y bueno, hice mi tesis sobre eso, sobre la animación que estaba haciendo en Guadalajara. Y ahí fue como… como me apasioné de los personajes y como pude ver que… que se podían juntar dos cosas. O sea, hablando también con Luis Tellez, me decía un poco… tienes personajes y tienes como… la parte de… que te gusta mucho leer. Entonces, ¿cómo lo podemos unir? Entonces, bueno, tenía un prejuicio en aquel entonces con el cómic. Ahora no lo tengo, digo, porque me metí a la maestría de narrativa gráfica, entonces estoy enamorada también de la narrativa gráfica más europea. Pero bueno, volviendo al tema, fue… pasó eso. O sea, realmente tenía mis historias, tenía ideas. Entonces, era como todo el tiempo… Luis me preguntaba, a ver, ¿de quién son las manos? ¿Son de una anciana o son de joven? No sé qué. Era todo pregunta y respuesta, pregunta, respuesta, pregunta. Y sí de un joven. Y de una anciana. ¿Y por qué anciana? ¿Y qué hacía la anciana? ¿Y qué tejía? ¿Y por cuántos kilómetros tejía? ¿Y de qué a dónde? O sea, era como mucho preguntarme y… era cuestionamiento. Cuestionarme, cuestionarme y un poco de imagen. Y de ahí nace como un poco mi… el amor por el stop motion, porque cuando vi las maquetas creo que te abre como un mundo diferente. Por ejemplo, ahora que voy a dar el taller de Isaac, dices, bueno, esto a mí me hubiera gustado, que hubiera estado hace 10, 15 años, no sé cuándo salí de la carrera. Pero ver como… como ver las maquetas, porque van a estar montadas las maquetas. Luis también va a estar invitado, va a estar animando, vamos a estar dando también una charla, ¿no? De preproducción, producción, postproducción en cortometraje, ¿no? Y más que nada como de vivencia, ¿no? Cosas personales, como cómo es el proceso. Pero digo, me hubiera gustado verlo a mí. En ese entonces me hubiera gustado ver una maqueta, ver a alguien animando, ver a… que me respondían dudas, ver que… Pues que hay un montón… hay mucho mundo, o sea, no solamente… platicaba también hace poco con unas chavitas de la escuela, bueno, con un grupo en general. Y las niñas me decían, es que la palabra director pensaban que era solo hombre, o sea, que no había mujeres directoras. Ah, ¿por qué existen directoras de cine? Bueno, ¿tenían 11 años? Y sí, claro que sí. Dije, bueno, y no te tiene que precisamente gustar como la dirección, o contar historias, ¿no? Ser guionista. Hay muchísimas cosas que puedes hacer, o sea, desde dirección de fotografía en stop motion, vestuario, hospital de puppets, puppets, escultura, dibujo, concept, un montón de cosas que puedes hacer. El hospital de puppets se oye muy tierno. Se ve como por ahí, ok, vamos al hospital de puppets. Así, no, llevas tu única. ¿Cuál es tu actividad favorita dentro del stop motion? Eres una gran directora, pero cuando te escucho, me da la impresión que el guión también es como uno de tus grandes amores. Me gusta mucho más. Me gusta, o sea, me gusta mucho la parte del diseño, de producción, me gusta mucho. Me gusta mucho ver como todo lo que tiene que ver con colores, con estética, con épocas, como ver como dónde estamos y todos. Y me gusta mucho también la parte del guión, porque siento que en los tres cortos es que, bueno, tengo dos ya realizados que ya se pueden ver. El otro está en producción, el tercero, que es mi trilogía. Y ahí sí es donde me gusta como sacar como mi especie de catarsis un poco. O sea, ahí sí voy sintiendo... Jacinta era mi abuela, a 100 años murió ahí, murió en la producción, pero es como un poco el homenaje a la vida que le hice a ella. Luego, la noria, pues también es como la pérdida, la ausencia, y es un tío mío que murió de cáncer, ¿no? Y a otra abuela también, que al morir mi tío, de 30 años, quedó como atrapada en el tiempo, ¿no? Entonces la noria es como darle la vuelta a eso, ¿no? ¿Qué pasaría si lo dejaras ir? Pues sale el agua, ¿no? Y era como un juego también de los globos, ¿no? ¿Qué son los globos, no? Pues parte también de nuestro... de la maternidad, de todo esto, ¿no? El cordón umbilical. Entonces, pues realmente a mí cada corto, pues no lo pienso pensando en alguien más, lo pienso pensando... Es un fragmento tuyo. Sí, es como una especie... Y el tercero también, digo, va sobre la pérdida y la ausencia, y... Por ejemplo, es de un primo, hace dos años se mató en un avión, pero un primo hermano muy cercano, entonces, bueno, tiene que ver con la ausencia también. Entonces, pues más bien va por ahí los temas. Suena muy interesante. Ahora, vamos a tomar este... Has hecho cortos, has hecho muy buenos cortos escribiéndolos y demás. Ahora estás brincando al largometraje. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo te has sentido de nunca, de contar historias como pequeñas, a de repente encontrar ya algo de mucho más aliento? Y sobre todo de contarlo con alguien a quien la pierdas mucho. Sí, no, de hecho, antes de... bueno, antes yo pensaba, decía, es más difícil quizá hacer un cortometraje, porque en muy poco tiempo tienes que contar algo. Pero ahorita que estoy viviendo la escritura del largometraje, digo, no, claro que es más difícil un largometraje, bueno, desde mi punto de vista. O sea, porque, pues realmente tienes que sentir a los personajes y llevarlos y tenerlos 70 minutos, ¿no?, en pantalla. Y tienen que... hay más, ¿no?, y tienen diálogo ya, mis cortos eran mudos. No van a tener tanto diálogo largo, pero sí va a haber diálogos, ¿no? Entonces también tiene que ser como... empiezas a ver que los diálogos no sean forzados y que no sean llenos de grosería, que sean como diálogos muy... muy de lo que estamos viviendo. ¿Por qué mencionas llenos de groserías, Carla? ¿Tienes una boca muy densa o qué? No, 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 por mí no, yo no. Más bien porque yo escucho películas y que todo el tiempo están llenos de grosería y digo, pues en realidad no hablamos así, o sea, no hablamos todo el tiempo. No tenemos como todo el tiempo, no hay un... o sea, están llenos de grosería en realidad todas las películas que vemos, ¿no?, últimamente. Y digo, pues no, ¿no? Y tampoco, como dice Guillermo, no es como el diálogo también de pásele usted, porque tampoco hablamos así. Entonces es como una manera como... también en el largo estoy como utilizando como todo lo que viví en la infancia, que viví en el pueblo de mi papá. Bueno, estuve viviendo en una granja durante los primeros seis años de mi vida y todo el tiempo he estado como muy pegado al pueblo de mi papá, que está en Zacatecas, en un pueblito chiquititito. Entonces, más bien me remonto como a ellos, como hablan mis amigos, como hablan mi tía, mi abuela, el vecino, las tortilleras del pueblo. O sea, como un diálogo muy natural, ¿no? Entonces va por ahí. O sea, que no me gusta... o sea, me gusta que no tenga tantos diálogos. Y también me gusta que no... que no esté tan adornada una película. O sea, que te tenga que contar, si hay un vaso, que el vaso sirva para algo. Que te esté contando algo. O sea, no tiene que tener miles de objetos y props y que se vea muy bonito si no te está contando nada, ¿no? Ahora bien, este... estamos en esta colaboración con Guillermo. ¿Qué tal ha sido trabajar con Guillermo? ¿Es tu historia? ¿Qué tanto mantienes el control de la historia? ¿Qué has aprendido? ¿Hay golpes o no? O todo lo contrario, es como una tercera relación. ¿Cómo es ese trabajo colaborativo? Pues ha sido un aprendizaje totalmente... para mí como que hay un antes y un después, ¿no? Para empezar, como... creo que todavía no lo creo. O sea, después de tanto tiempo, me cuesta trabajo como... como creérmelo, ¿no? Y después no me pongo el video y digo, claro, sí, estamos trabajando juntos. Y como una especie de sueño, como si estuviera viviendo un sueño. Y digo, trabajar con él ha sido como muy fluido, porque cuando me empezó a escuchar como lo que tenía y lo que quería contar, fue como vamos, vamos. O sea, fue como un camino de hacer una estructura poniéndola yo como yo lo que quería contar, ¿no? Pero él como guiándome, llevándome la mano a eso. Entonces, esa parte ha sido bien bonita y cada que nos vemos siempre ha sido como muy buena. O sea, ahorita hay como etapas, ¿no? Me toca a mí, le toca a él, pero empezamos como juntos. Entonces, trabajamos de una manera que cada cosa es un aprendizaje. O sea, hablamos de la magia, de las cosas que se quieren contar, ¿no? Y que queremos contar y yo sí le pregunto mucho de, a ver, si no quiero tantos diálogos. Y no, es un... pues es el mejor maestro, la verdad, que tiene toda mi vida. Es un maestro impresionante. ¿En qué confluyen ustedes? Tú tienes esa parte oscura. ¿En qué confluye Guillermo? También me imagino tiene una parte bastante... Sí, yo creo que también en eso, en una parte como que tiene un poco oscura y creo que también en una parte muy sensible que también tiene él y que también tiene muchas vivencias en sus películas. O sea, viendo desde Cronos, no sé, hasta la forma del agua, y tiene, deja ahí un poco de su vida, ¿no? Sin pensarlo, o sea, sin pensarlo como que, ay, lo voy a hacer para tal espectador. O sea, no. Y eso es una de las cosas que también me ha gustado mucho que me dice, no te limites. No hay límites como... porque yo le preguntaba, tengo la duda de, ¿es para niños o es para grandes? Me dice, no, no, no. Me dice, no te limites, tú escribe. No te preocupes en la edad. O sea, dije, guau, ahí sí como me liberó, porque dije, uf, qué bueno, porque en realidad, pues mis cortos no son... O sea, no quiero llegarle a un público infantil ni nada. O sea, son como pensando en mí sin pensar en el público, como quien dice. Y también creo que en esa parte Guillermo viene como a cambiar como esta cosa de que, ay, vamos a llevar al niño a ver caricaturas al cine, ¿no? O sea, viene, por ejemplo, él está haciendo Pinocho y es como ya lo dijo de una vez, dijo, Pinocho va a ser para adultos. Y la animación también es para adultos. O sea, ahí vemos un montón de películas que son para adultos. Y que son muy fuertes y que, no sé, Anomaliza, Mi vida de Calabacín, La Tortuga Roja, El Niño del Mundo. O sea, son ejemplos de películas que son para adultos y que, bueno, mucha gente la ve y dice, ay, es que son caricaturitas, ¿no? La animación es como algo serio, ¿no? O sea, es como contar algo, ¿no? Y también es un proceso largo que también mucha gente a veces no entiende por qué tardas tanto, ¿no? Y pues es crear de la nada, de la nada, partir de la nada, ¿no? Y hacer un mundo ahí. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en stop motion? Es como totalmente diferente. En algún lugar en un set dices, corte, no, actor, hazlo así, cambien, tienen el megáfono. Pero me imagino que con los títeres no puedes tener tu megáfono. De hecho, no me gusta. Solo he ido a una producción de una película y, sí, salí corriendo. Y dije, ya me quiero ir, ya no quiero ver actores, quiero irme a mi foro. Eran demasiados gritos. Yo no estoy acostumbrada a como eso. Creo que los animadores todos somos como, tenemos como una especie de como de paz. Y quieres estar en el foro y quieres estar haciendo como tus dibujos y quieres estar haciendo como otras cosas. Y no estar como en al ajetreo este de estar lidiando con los actores o de estar de que, ay, rápido, corte, como lo que tú dices, ¿no? Que no estoy acostumbrada a ir cuando lo vi y salir huyendo de la película. Pero, pues, es como una paz que te da la animación, creo, y puedes como, tienes como toda la libertad. Por ejemplo, en Jacinta lo hicimos en el pueblo de mi papá, en el teúl de González Ortega. O sea, entonces era, ¿cómo le podemos hacer el cabello a Jacinta? Y de pronto, pues, nomás te asomabas y veías como muchísimas ancianos, muchísimas ancianas. Y decías, ah, pues, como ella, va a peinar como ella. Entonces, al final le peiné el chonguito como ella y las peinetas como la señora que veíamos. Y era como, pues, haces lo que quieras con los personajes, ¿no? O sea, puedes, pues, es como, ¿cómo quieres que actúe, no? ¿Cómo quieres que se mueva? ¿Cómo es su personalidad? También eso lo aprendió ahora con Guillermo, ¿no? De que, describí muy bien el personaje, ¿no? Cómo se ve desde afuera, cómo se siente él, cómo es sus características. O sea, como internarme más al personaje, a mis personajes, a nuestros personajes. Pues está muy interesante. Suena como muy íntimo el trabajo de cuando estás haciendo stop motion, ¿no? Como fuera del mundo, como a tu propio ritmo. Como dejándote llevar lentamente por las cosas. Un poco me recuerda como el trabajo de escritura también. Sí, lo único, digo, la presión aquí sí, por ejemplo, pues, los tiempos, ¿no? O sea, yo tengo un apoyo, entonces tienes que entregar por el apoyo en tanto tiempo. Entonces, hay los tiempos y, pues, es que trabajas con muy pocas personas en un cortometraje de animación. Somos tres o cuatro. Entonces, ya en un largo cambio las cosas, ¿no? Igual ya te contará Luis Tellez, en Insomnia es un montón de gente. Y ahí sí también, pues, tienes que estar en todo, ¿no? Y tienes que estar como al 100% en la película, creo. Claro. Ahora, vamos a hablar de otro cambio. Vas a estar haciendo arte en Pinocho. Sí. Cuéntanos qué implicaciones, cómo va a ser el arte, qué has pensado. Pues, él, o sea, el que está haciendo como toda la parte de diseño de personajes y todo esto es alguien que ya ha colaborado muchos años con Guillermo, que también estuvo en la parte de diseño de producción en La forma del agua. Se llama Guy Davis y él está haciendo esta parte, ¿no? Entonces, creo que los personajes ya están como establecidos un poco. Y más bien es eso, ¿no? O sea, voy a Portland y voy a estar como puenteando entre allá y acá, ¿no? Para traer una unidad que ya lo dijo Guillermo, no es ya ningún secreto. Entonces, sí se van a hacer acá unos minutos. Y es lo interesante, ¿no? Que también, pues, está cambiando como Guadalajara en ese aspecto. Porque, digo, no soy la única que estoy escribiendo. Ya hay como seis o siete personas que están escribiendo un largo stop motion y que se va a realizar. Entonces, ya creo que se empieza como a hacer como una especie de hilo, de jalar gente, de unión. No sé, de algo que puedes, que sabes que te va a integrar. O sea, no era como antes que era, ay, se hace un corto y ya después, pues, bueno, ahora voy a hacer foto o voy a hacer no sé qué. Porque, pues, otro corto me voy a esperar tres años. Entonces, ahora no. Ahora creo que viene como otra etapa. Se está moviendo una industria. Una industria, claro. Una industria que va a traer muchos trabajos. Incluso me decía otra vez que hay mucha gente del exterior que quiere venir a Guadalajara a un mismo movimiento. De hecho, sí, me escribieron hace poco de una página y empezaron a poner como nuestros, los videos, así, de la gente que hace animación stop motion aquí. Y empezaron a preguntar de que, sí, la otra vez vinieron unos amigos de Londres y que se querían mudar acá. Y como creo que los ojos, no tanto de México, también de fuera, ya están poniendo así como Guadalajara, la capital del stop motion, ¿no? Es como dice Guillermo, ¿no? Un poco. Y creo que también es gracias a él, o sea, que vino y que, pues, era una de sus pasiones con la que empezó su carrera, ¿no? Claro. A trabajar con Rigo Mora y hizo Necropia y hacía animación. Y realmente, pues, no ha hecho ninguna película de animación stop motion y yo muero por ver Pinocho terminado. Claro, es como regresar a los orígenes y plantearlo nuevamente. Pues, Carla, yo creo que tú eres uno de los rostros de la animación. En el futuro, aquí en la ciudad, eres una de las personas que más va a llamar la atención. Hay mucha curiosidad de verte crecer, de ver un largometraje tuyo, de ver a dónde nos llevas con ese lado oscuro. Y, pues, te agradecemos muchísimo de estar otra vez con nosotros y esperamos seguir estando en contacto, que nos sigues contando todas las maravillosas cosas que no dejas de hacer. No, muchísimas gracias por la invitación y ya veremos a ver cómo va todo. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Seguimos, amigos, en La Plata.